Tú que revuelvas nuestras fuerzas como las almas, Señor Confiamos en tus promesas que son fieles y verdaderes Oh sí, Señor, te adoramos en esta noche Recibe toda la gloria, Jesús No sabías tú, no has oído que Dios eterno es Jehová Creador del universo Él no desfallece Y se fatiga con cansancio Y su entendimiento no hay Quien lo alcance Los que esperan a Jehová Tendran nuevas fuerzas Recibe toda la gloria, Jesús Por las águinas Ellos correrán Y no se cansarán Es la promesa Es la promesa de Dios Él da esfuerzo Al que está cansado Y le aumenta fuerza Los que esperan a Jehová Tendrán nuevas fuerzas Y levantarán 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 Ellos correrán y no se cansarán, canta la iglesia, los que esperan a Jehová, todos los que esperan a Jehová, tendrán nuevas fuerzas, los que esperan a Jehová, la nueva fuerza levantarán y levantarán, alas con una sanidad. Ellos correrán y no se cansarán, los que esperan a Jehová, Señor, tendrán nuevas fuerzas, los que esperan a Jehová, tendrán nuevas fuerzas, ellos levantarán, levantarán, alas con una sanidad, Ellos correrán y no se cansarán, ellos correrán y no se cansarán, no se cansarán, adora su nombre esta noche. Adora su presencia en este lugar, bendito el nombre de Dios. Proclamamos tu nombre esta noche, Jesús. Queremos, Señor, presentarnos delante de ti en oración hoy, en el nombre de Jesús. Vamos a decirle conmigo, Padre, que el nombre de Jesús. Nos presentamos delante de ti esta noche, porque hemos creído en tus promesas. Tu palabra dice, Señor, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tu palabra dice, poderoso Dios, que tú no responderás en la angustia. Tu palabra nos enseña, Señor, que el que pide recibe, que el que busca haya, que aquel que toca se le abrirá. Así nos enseña tu palabra. Y por eso hoy oramos en el nombre de Jesús. Y unimos nuestras voces en tu presencia. Para decirte, poderoso Dios, oramos esta noche para que la iglesia no pierda el sentir de Dios por las almas perdidas. Vamos, iglesia, pide a Dios esta noche. Ora a Dios esta noche. Y dile al Señor, no permitas, poderoso Dios, Padre celestial, no permitas que perdamos el sentir, ese sentir que Dios tiene por aquellos que no son salvos, por aquellos que no tienen a Jesús, por aquellos que no han sido alcanzados por el Evangelio, Señor. No permitas, Señor, que tu iglesia decaiga en ese sentido. No permitas, Señor, que tu iglesia, Señor, deje de ganar almas. No lo permitas, Señor. Mueve corazones, mueve vidas, mueve a tu iglesia, Señor, a hablar de Cristo a otros. Siempre, Señor. No importa que estemos en campaña o no estemos en campaña, Señor. Siempre tenemos que hablar a otros que solo en Cristo, vamos a decirlo, que solo en Cristo hay salvación, que solo en Cristo hay perdón de pecados, que solo en Cristo hay vida eterna, Señor. Pon en nosotros ahora el sentir en nuestro corazón que haya siempre en nosotros el deseo, el anhelo, el impulso, Señor, y hablar de Cristo a otras personas. Ahí en el trabajo, ahí en la colonia, ahí en la empresa, ahí en la universidad, ahí en la calle, Señor, que siempre hablemos de Dios, que siempre compartamos la fe, que podamos, Señor, llevar el Evangelio a otras personas. Vamos, dile, Señor, aquí está mi corazón, Señor. No permitas, Padre, que deje de hablar de Dios a otros. En el nombre de Jesús, dale gloria al nombre poderoso de Dios esta noche. Alaba su nombre. Vamos, alaba el nombre poderoso de Dios. Cree la palabra. Fluye, fluye el sentir de Dios. Fluye el sentir de Dios. Fluye el sentir de Dios por las almas de esta noche. Dile conmigo, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te pedimos ahora que conteste nuestra oración. Que tengas misericordia de nosotros y que a través de Jesucristo, Señor, nos des la victoria sobre todos nuestros males. Reprendemos. Dile conmigo, reprendemos. En el nombre de Jesús, toda peste, toda enfermedad maligna que se ha estado moviendo, Señor, ahí en los hogares de nuestros hermanos, ahí en las familias de la iglesia, tenemos en este momento, Señor, muchos creyentes enfermos, llenos de gripe, Señor, de problemas bronquiales. Padre, ten misericordia, Señor, personas que están con fiebres, con infecciones en sus pulmones, Señor, que ahorita mismo están postrados. Algunos de ellos que se vinieron a la iglesia aún enfermos están aquí. Padre, tócalos para sanidad. Dilo, dilo. Padre, tócalos para sanidad. En el nombre de Jesús, reprendemos esa peste, Señor, que ha estado ahí afectando a cada uno de nuestros hermanos. Ahora, Señor, le echamos fuera toda dolencia, toda enfermedad mentirosa del diablo. La reprendemos en el nombre poderoso de Jesús. Jesús, mira aquellos que se quedaron en casa, Señor. Porque no soportan el dolor en sus huesos. Porque no soportan la fiebre. Ten misericordia, Señor. Desde aquí, en el nombre de Jesús, enviamos una palabra de sanidad divina para ellos ahí donde se encuentran. Reprendemos, Señor, esa enfermedad maligna que está afectando a nuestros hermanos ahora. No importa, Señor. No importa lo que los médicos hayan dicho. Lo que importa poderoso Dios es lo que tú has dicho en tu palabra, es lo que tú has prometido en tu palabra y lo que nosotros, Señor, hemos creído en tu palabra. Porque tu palabra dice, Señor, que por las llagas de Cristo, vamos, declaralo, por las llagas de Cristo, nosotros, nosotros fuimos sanados. Recibe sanidad en el nombre de Jesús. Alegloria, alaba el nombre de Dios. Alaba el nombre poderoso de Dios. Bendice el nombre poderoso de Dios. Hay poder en su nombre. Hay poder en su nombre. Oh, rabaisaquenda, isacarrabaisoja. Hay poder en el nombre de Jesús. Alaba su nombre. Recibe, recibe. No te vayas enfermo. No te vayas con gripe. No te vayas con esa infección. Recibe respuesta. Recibe sanidad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Créelo, créelo, créelo. Hay poder en su nombre. Hay poder. Arrabaisa, arrabaisenda, isacarrabaisoja. Hay poder en su nombre. Amén. Ahora se va la dolencia en el nombre de Jesús. Se va la peste en el nombre de Jesús. Se va el dolor en el nombre de Jesús. Mi hermano está sano, mi hermana está sana en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay poder en su nombre. Hay poder en su nombre. Vamos, hay poder en su nombre. Pelea la batalla, pelea la batalla. Ahora, ahora declaramos, declaramos sanos a nuestros hermanos. Gracias, Señor. Creemos tu palabra, poderoso Dios. Tu palabra, dice el Señor, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová esperanza mía. Dilo conmigo, diré yo a Jehová esperanza mía. ¿Cuántos tienen esa esperanza? Diré yo a Jehová esperanza mía. Diré yo a Jehová esperanza mía. Castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te olvidará del lazo del cazador. Él te librará de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. No temeré al terror nocturno, ni a saeta que huele de vía, ni a mortandad que en medio del día destruya. caerán a tu lado mil vamos creelo iglesia creelo creelo caerán a tu lado mil caerán a tu lado mil y diez mil caerán a tu diestra más él te da la promesa de protección y te dice más a ti no llegará más a ti no llegará más a ti no llegará creelo 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 palabra de Dios palabra que él prometió y se cumple dile conmigo poderoso Dios elevamos un clamor esta noche en el nombre de Jesús y te pedimos poderoso Dios que te anticipes a todo plan perverso del enemigo que se haya fraguado contra tu iglesia y contra tus siervos ahora en el nombre de Jesús anticipate Señor a toda mentira del diablo a todo plan del infierno a toda maquinación impía del diablo anticipate Señor y destruye las tinieblas en el nombre de Jesús disipa Señor todos los planes todos los proyectos que el diablo esté fraguando ahí en el oculto Señor no prospera no prospera no prospera no prospera en que el nombre poderoso de Jesús cae todo acto de ocultismo en el nombre de Jesús cae Señor que se levanta contra tu iglesia contra tu siervo Señor ahora lo declaramos inoperante en el nombre poderoso de Jesús y que tu poderoso Dios te levantas a nuestro favor y peleas por nosotros Señor derribando todo argumento de pecado que se levanta contra el conocimiento de Cristo llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús alaba su nombre alaba su nombre exalta su presencia los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza los que esperan a Jehová tendrán 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 nueva fuerza levantarán y levantarán por las ganas por las águilas ellos correrán y no se cansarán ellos correrán y no se cansarán ellos correrán ellos correrán y no se cansarán bendito el nombre de nuestros padres gracias gracias